Déjame sumar a María José Libertino. María José Libertino, gracias por venir, gracias por estar. ¿Qué va a pasar con respecto a esto, a los salarios? ¿Qué crees vos que va a pasar con respecto a los salarios en la Argentina? El peor salario mínimo en la región es de Argentina. Dale, ¿qué crees vos? Bueno, yo creo que los salarios ya están destruidos y me parece que esto se va a seguir profundizando, porque imaginate que se vienen unos tarifazos en materia de gas, de electricidad, de agua, los aumentos que está habiendo en las naftas, en el transporte, y obviamente eso tiene un impacto inflacionario y por el otro lado los salarios no alcanzan y todo lo que está sucediendo, están perdiendo puestos de trabajo, no es solamente 11.000 despedidos en el Estado, se pierden puestos de trabajo para las personas en el empleo privado. Bueno, discutamos en el terreno también que nos está... ...la productividad, desmitifiquemos un poco los éxitos de las derechas. En América Latina, y estos son datos actuales de CEPAL, datos oficiales, los gobiernos de derechas, los países gobernados por gobiernos de derechas, en este momento están produciendo nada más que el 26% del PBI regional. En cambio, los gobiernos supuestamente de izquierdas o populares aportan 74% del PBI de América Latina y el Caribe. Están considerando, no están considerando a Chile como izquierda ni derecha, el resto ya saben ustedes cuáles son cuáles. Bien, ahora... Quería hacerle una pregunta a la señora Lubertino. Bueno, buenas noches, y yo lo quería preguntarles, ¿qué entiende usted como gobiernos de derecha y de izquierda? Mirá, esto no es lo que yo entiendo, sino la clasificación la hizo CELAC y están poniendo como gobiernos de derecha en la región a la Argentina, Costa Rica... ¿Qué significaría eso? Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay, bueno, probablemente gobiernos que aplican las recetas del fondo, etcétera, o que no son distributivos. Pero quiero agregar una cosa en relación a lo que él acaba de decir. Para buscar en Argentina un modelo parecido al que se está tratando de aplicar, hay que remontarse a la dictadura militar. No, eso es una barbaridad. Voy a decirle, si usted me permite, voy a explicar mi argumento. Dejamos que termine Lubertino, más allá de la elección democrática ganada por el presidente Milley, el modelo que están tratando de aplicar es un modelo que resquebraja nuestro Estado de Derecho, que viola la Constitución Nacional, que pretende un cambio radical que no fue hecho ni por Macri, ni por Menem, ni por De la Rúa. Ahora, ¿qué va a pasar a partir de mañana con respecto a los puestos de trabajo debido a las medidas de fuerza que se vienen? Bueno, yo estoy sumamente preocupada y obviamente acompaño la lucha de los trabajadores y las trabajadoras. Yo soy una trabajadora porque soy una docente universitaria, defiendo la educación pública. Hoy fue una vergüenza la represión en la plaza Congreso a docentes y jubilados. La verdad que estoy aquí como profesora de Derechos Humanos. Yo no he defendido ni defiendo personas ni gobiernos, sino que defiendo la Constitución Nacional. Aquello básico que nos enseñó Alfonsín allá por 1983. Y me parece que despedir 11.000 personas del Estado sin indemnización es inconstitucional. Y que además el tipo de modelo que se está aplicando, abriendo la economía, desregulando, va a desprojetar las fuentes de trabajo también privadas. Las fuentes de trabajo privadas se están perdiendo porque no hay PYME que pueda sobrevivir a semejante tarifazo en energía. Ahora, bien. Lubertino, ¿tiene que prestarle atención a esta pelea el gobierno o va a seguir con la suya? No, por eso. Yo creo que el gobierno está en la suya. Yo no soy economista, soy doctora en Derecho y por eso me refiero a los aspectos que conozco. Entonces, un gobierno puede ser democrático porque ganan las urnas, pero eso no le da derecho a violar la Constitución o a violar derechos que están consagrados en tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, y me parece que en ese sentido varias de las intervenciones que se están teniendo, las declaraciones que se hacen y los hechos están yendo por un camino errado. En primer lugar, la situación de los jubilados y jubiladas es violatoria a sus derechos humanos, es una política regresiva y vuelvo a repetir, yo no sé si tienen que tomar deuda en dólares, en pesos o dejar de emitir. Lo que sí sé es que no se pueden violar derechos humanos y además que hay que distribuir la carga de las responsabilidades. No puede ser que el ajuste lo paguen los que menos tienen. Perdón, para no, para no, para no, para no, para no. Los de las empresas privatizadas ya desde la época de Menem vamos a todas las audiencias públicas, nunca pierden. Déjame preguntarle a Lubertino, ¿por qué o hasta dónde va a aguantar la clase media todo el ajuste que se viene, Lubertino? No, yo no sé si va a aguantar o no va a aguantar, me parece que es una situación muy brutal, muy cruel y fundamentalmente yo quisiera hablar de los aumentos en las tarifas. Sí. Quienes somos parte de organizaciones de defensa de usuarios y de consumidores y cuestionamos, tanto en el gobierno anterior como en este, la cuestión de que nunca se tocan los intereses de estas empresas privadas. Había millones de situaciones que permitían que Edesur pudiera ser rescindido el contrato y no se hizo en el gobierno anterior a pesar de nuestras críticas. Hay un montón de situaciones por las cuales nunca se abre la caja de Pandora de los ingresos de las empresas que desde la década del 90 vienen ganando y que no han hecho las inversiones. El tema de los subsidios... Sí. Nosotros insistíamos en una gradualidad. El tema es que sin aumentos en los salarios, que se quiten los subsidios, es de un impacto sobre todo en los sectores de más bajos recursos y en los sectores medios que va a ser brutal, porque además ahora el gobierno ha decidido que haya aumentos automáticos mensuales en el gas, en la luz, en el agua, de acuerdo a los indicadores que son de precios mayoristas, índice de la construcción y salario. Ahora, sí, ahora. Y eso no se compadece con la mayoría de las personas que están absolutamente precarizadas. Bien, ahora, Belu tiene mensajes, estamos hablando de esta situación, ahí vamos Belén con los mensajes. Débora, querías hacer una pregunta. Sí, ahora le hago una pregunta también a la doctora. Sí, sí. Bueno, ¿quiénes fueron para usted el momento y el periodo que más se multiplicaron los barrios populares? ¿Quiénes fueron los responsables de esto? ¿Mi ley en 100 días de gobierno? Los barrios populares han tenido un crecimiento aproximadamente en 50 años. De los 20 que fue el peronismo. No, 50 años es décadas de décadas con gobierno de Macri, de De la Rúa, de Menem. ¿Usted cree tan eficiente de Macri para poder hacer todo esto a mi ley en 100 días y el peronismo es absolutamente distinto? Ahora, ahora, no sé a qué apuntás. Digamos, si vos me preguntás por el crecimiento de barrios populares en la ciudad de Buenos Aires... No, en todo el país. Bueno, en todo el país, yo desconozco. Solo investigué la ciudad de Buenos Aires. Es un crecimiento que se da a partir de la falta de políticas públicas que tienen que ver con generar posibles fuentes de trabajo en las provincias. Una megalópolis que está concentrando tres cuartas partes de los habitantes del país y eso es desastre. Pero eso no es una política de un gobierno, es la acumulación de muchos años donde no se ha desarmado. Creo que Alfonsín fue el único que planteó de trasladar la capital o de hacer otro tipo de evento que no fuera concentrado en Buenos Aires. Ahora, las medidas de fuerza, por ejemplo, la de UTA, la de Camioneros el lunes, la de ATE mañana, ¿se van a incrementar? Mirá, yo creo que se van a incrementar medidas de fuerza en la medida en que haya impactos irracionales sobre el bolsillo de distintos rubros y no se suban los salarios en la misma medida de los gastos que están teniendo, porque los usuarios y los consumidores son a su vez los trabajadores. En relación al tema del transporte, yo creo que estamos rehenes de un sistema obsoleto, lo vengo diciendo. Yo creo que hay que apostar a los trenes, a los subtes, hay que dejar atrás colectivos, camiones, hay que hacer una transición energética, todo esto va colapsando, porque estamos rehenes de un sistema que tendría que transicionar hacia modalidades más sustentables y más económicas. Y yo estoy en contra de subsidiar a las empresas, siempre aposté al subsidio directo a el consumidor, en este caso, el usuario de los transportes, y a formas cada vez crecientes de gratuidad en el transporte público. Ahora, último momento. Exclusivo. Le cantó en sus 15 y después la abusó. Grave denuncia de los papás contra un cantante. Videos confirman la denuncia. Siendo una menor de edad, aunque hubiera prestado consentimiento, hay abuso. Y de hecho, hay varias figuras, yo no soy penalista, el doctor lo podrá decir mejor, pero, aun que fuera solo la primera parte de ciberacoso, grooming, y si pasaron a tener jueguitos y la tocó, estamos en un caso de abuso sexual que puede tener... Abuso simple. No, doctora. Bueno, hay una relación de poder y puede estar... Está grabado porque es menor de edad. Gracias a los dos por venir, gracias Lubertino, muy gentil, muy generosa de su parte.